momento ahora para vestir la ventana que está como diría yo despadrada es decir poco pero bueno pero la casa es muy viejita y holanda al igual que los muebles pero nos hemos pintado los hemos arreglado y está quedando la casa es como es los muebles estaban como estaban pero nosotros con un poquito de ingenio hemos aprovechado los muebles y ahora con cuatro elementos nuevos esto va a quedar fantástico y con nuestro trabajo por supuesto elementos nuevos que tienen mucha mucha presencia un store importante lo hemos pedido por internet a medida para que nos encaje nos quede fantástico aquí lo tenemos enseguida es lo voy a enseñar pero lo primero que os quiero enseñar son los soportes que es lo primero que vamos a colocar en donde se sujeta luego de esto vale vamos con este primero aquí tenemos todo lo necesario los tacos en todas las cosas vale pero antes que nada el metro para el lápiz lo tengo vamos a tomar las medidas presentamos el soporte ahí lo tengo y marcamos aquí tengo la vez presentamos y hacemos los agujeritos ahí va bien vale pásame el taladro aquí este de aquí posición percutor y ahí vamos hay sobre 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 pásame sobre que si no se mancha esto y no me gusta vamos allá ahora sí percutor y para dentro ahora me vamos a pasar los tacos vamos presento el soporte aboco un poquito en los tirafondos y ahora venga ahí vale venga por dentro bueno y ahora para saber dónde va el otro soporte vamos a presentar la pieza lápiz en el moño venga levántate hay sí señor ojo aquí la pieza vamos allá primero engancho yo y luego tú me das ahí lo tengo bien coloco el nivel de la burbujita la burbujita ahí está no perfecto venga presenta el soporte a ver espera que se ha movido un poquito baja un poquito baja baja un poquito ahí sí tienes lápiz a ver venga hay el moño venga hace una marquita perfecto ahora ya sólo nos queda colocar los embellecedores y después el stop venga a tapita y en un periquete habéis hecho alguna vez esto no nunca pero no debe ser no es difícil no es nada difícil lo tienes ya ya venga presiona un poquito y oiremos un clac ahí ay así me gusta impacto visual en esta habitación tenemos pocos elementos nuevos pero los que hay que tengan presencia además va a ir cambiando con la luz y esto es un universo lo que se crea me gusta mucho porque la vista que tenía no era nada agradable es industrial bueno pero aquí está el universo aquí dentro aquí se va a estar bien que es lo importante bueno que hemos aprovechado de todo todo lo que había todos los muebles y hemos utilizado mucho el ingenio el ingenio para finalizar con la decoración un gran store enrollable con esta llamativa imagen urbana de tejados se trata de una ilustración que hemos elegido pensando en un niño un buen complemento hecho a medida que viste la estancia